¡Suscríbete al canal! Ahora. Bien, pues ya estamos en línea. Bueno, lo primero es daros las gracias a los que estáis aquí, los que no habéis podido asistir y estáis viendo con posterioridad la grabación. Bueno, pues bienvenidos. Hoy es la primera reunión de los grupos de Meetup de Cádiz y Sevilla, de Power Tips. Lamentablemente, bueno, nos hubiese encantado poder hacer la reunión de hoy de forma presencial, como todo el mundo puede entender. Pero, bueno, las circunstancias son las que son y, bueno, hay que adaptarse y ya está. También es cierto que esto, pues, nos da un plus de flexibilidad en el sentido de que la gente, pues, no necesita desplazarse. Podemos reunirnos usuarios de todas partes. Y también, pues, podemos disfrutar del conocimiento de muchos profesionales y compañeros del sector, como en este caso que tenemos hoy a Tony, David y tal, pues que, bueno, pues, sin necesidad de desplazarse, pues están aquí con nosotros, ¿no? Nada, voy a hacer una presentación súper, súper rápida, porque la idea de hoy es, pues, eso, arrancar y hablar un poco del tema de Project Outtale y no de escucharme a mí, que la mayoría me tenéis súper, súper visto ya. Y un segundín, que voy a compartir una pequeña presentación. Bueno, esto es empezar con el, con el, con el, con el buen pie. Sí. Vamos, espera que tenga que compartir yo la mía, porque estoy usando la versión web. Cada vez que voy a estar con la cuenta corporativa abierta. Y vamos a ver. Bueno, pues, nada, bueno, era, la presentación es súper corta, solo es para daros la, la bienvenida, por supuesto, las gracias, eh, para nosotros, como digo, es, es un placer enorme poder, poder estar, eh, compartiendo este, este ratillo con vosotros, eh, y bueno, eh, quería, quería, quería comenzar hablando un poco de, de qué sentido tenía este, estos grupos de Meetup, los de Cádiz y Sevilla, que, 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 por las circunstancias, bueno, pues, hemos decidido hacer una sesión conjunta virtual, puesto que, puesto que, bueno, al ser virtual, pues, no tenía tampoco más historia hacerlo de, de otra forma. El grupo de Power Tips de, de Sevilla me está ayudando a pilotarlo, eh, David, que luego tiene una, una presentación, eh, así, introductoria de Power Platform, y en concreto de Power BI. Y, 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 y bueno, pues, esta iniciativa ha surgido a lo largo de, 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 de estos últimos meses, que hemos estado pensando, pues, pues, darle una vuelta, eh, yo en particular estaba gestionando grupos de usuarios de, de Dynamics 365, y, y bueno, eh, yo, bueno, en particular en el tema de MS Dynamics, que era el que, el que, el, la comunidad que yo gestionaba anteriormente, pues, pues, ya me parecía que tenía poco sentido el hacer tan exclusivo ese, 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 ese foro, puesto que las tecnologías cada vez son más, más horizontales. Todo el tema de Power Platform es un tema súper interesante y que, y que llega a todo el mundo. Y, 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 y entonces, bueno, pues, decidimos montar estos grupos de usuarios para hablar, eh, pues, eso de tecnologías orientadas a la productividad, eh, hablar mucho de Power Platform, de Modern Workplace, también de Dynamics 365, y un poco, pues, hacerla, eh, así, más, eh, transversal. Eh, decir que, 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 que conforme, que formamos parte de estas, estas comunidades de, de, de Power Platform España. Ana, se ha pasado antes por aquí a, a saludar, que es la que, la que ha estado, eh, empujando fuerte este tema y nos está dando visibilidad, eh, por todo el mundo. Ayer, justamente, eh, hubo una sesión sobre esto en el Inai, que luego, si, si queréis, os paso el enlace para, para quien tenga interés. Y decir que, bueno, que, que dentro de Power Platform España, pues, hay ya un montón de comunidades, en concreto, eh, 19 comunidades. Estamos repartidos por todo el territorio. Eh, tenéis por aquí los enlaces. Eh, la presentación os la dejaré, con lo cual, eh, bueno, pues, para que, para que tengáis, eh, los enlaces, por si os queréis apuntar a los mitad, por los grupos de, de, de LinkedIn y tal, para, para seguir la actividad y poder, eh, compartir y, y recibir conocimiento ahí también. Bueno, pues, hola a todos. Muchas gracias por, por asistir. Eh, en mi caso también la presentación va a ser un poco breve. Y, bueno, más que nada, eh, quería poner la situación en la que creo que, que está ahora mismo la Power Platform. Y dejaré una pregunta en el aire al final, eh, sobre una de las grandes ventajas que siempre se comenta de Power BI en concreto y en general de toda la plataforma, que es, eh, su comunidad. Entonces, bueno, sin más, voy a intentar compartir pantalla. No sé si lo voy a conseguir. Eh, creo que sí, creo que sí. Aquí va. Y, bueno, es una presentación muy sencillita también. Y a ver si conseguimos rellenar huecos entre, entre los comentarios que voy a ir dejando y lo que yo os pueda ir contando para, para que esto dé pie a una conversación sobre la situación en la que se encuentra ahora mismo la, la comunidad de, que ha ido creciendo alrededor de, de estas aplicaciones. Como digo, eh, como digo, eh, en mi caso la centro bastante en Power BI porque es la herramienta con la que accedí a todo este conjunto de aplicaciones y en la que trabajo en el día a día, aunque eh, eh, también he hecho mano de Power Apps en ocasiones y en mayor medida de Flow o Power Automate. Eh, Power BI es prácticamente la primera aplicación que abro cuando, cuando enciendo el ordenador y la última que apago cuando me voy. Y, y bueno, eh, y bueno, eh, bueno, eh, hay una, hay una frase que estoy escuchando mucho últimamente, desde el año pasado, cuando, cuando sobre todo, las nuevas ediciones del cuadrante, eh, mágica de Gartner, eh, empezaron a situar a Power BI como, como, como la herramienta líder dentro de su, dentro de su, dentro de su nicho, dentro de su sector. Eh, y es el Momentum Power BI. Eh, eh, Es cierto que esta herramienta ha destacado completamente sobre los competidores hasta el punto en el que yo creo que ahora mismo es verdaderamente el líder a batir y es el que está marcando el paso a lo que antiguamente eran las puntas de lanza dentro de lo más parecido a lo que se podía entender como autoservicio de BI y sobre todo visualización de datos. Power BI es una herramienta que sobre todo creo que ha dejado muy atrás a todos los competidores por el tema de ir más allá de ser una aplicación visual de creación de visualizaciones y pasar a ser una plataforma completa en la que es posible desarrollar un proyecto desde principio a fin con muy pocos conocimientos técnicos. Y eso es lo que nos diría a lo que siempre es para cualquiera un síntoma de que lo está haciendo bien en la implantación de Power BI en una empresa. Es cuando el cliente te pide más, sabe lo que te está pidiendo y además es capaz incluso de llegar a hacerlo él mismo. Entonces cuando aquí por ejemplo podemos ver cómo verdaderamente este momento de Power BI se puede visualizar en una herramienta como puede ser el Google Trends en la que podemos ver cómo la popularidad de Power BI sigue en alza con sus picos por arriba y por abajo. Pero ahora mismo está en un score del 93% a nivel mundial del 80 y pico por ciento, creo que el 84% a nivel de España. Y bueno, creo que es imparable el crecimiento que está teniendo. Esto tiene sus pros y sus contras. Esta popularización de Power BI también lleva aparejado algunos problemas. Aquí habría que ver un poco también cómo es el desarrollo de este producto. Si estáis familiarizados con él sabréis que se basa en un modelo de running release en el que hay updates cada mes. Y va habiendo pequeñas mejoras incrementales, algunas mucho más que pequeñas y otras, bueno, pues apenas con importancia. Aún así podemos ver que realmente el número de características nuevas que se añaden año a año, mes a mes en la herramienta, tiene un ritmo frenético. En 2019 se añadieron 212 características que, como digo, van desde la actualización de un custom visual dentro del market hasta añadir los data flows o nuevos formatos de fichero que hacen que cambie completamente la dinámica de uso de esta herramienta, posibilitando nuevas acciones y facilitando otras para las que antes había que hacer ciertos walk-around. Y esto, este gráfico no muy elaborado que muestro, es solamente referido a lo que sería Power BI Desktop. A esto hay que añadir una serie de productos complementarios, como pueda ser el embedder, los data flows, otros tipos de repos, como puedan ser los páginas de repos, los personal gateway, los business gateway, modificaciones que tienen que ver solamente con el servicio, con la aplicación móvil. En definitiva, Power BI y toda la plataforma de Power Platform está creciendo continuamente a un ritmo vertiginoso en el que es muy difícil llegar a sentirlo. Con todos los cambios que se van produciendo con todos los cambios que se van produciendo, eso no significa que no puedas controlarlos y que no puedas quedarte con lo que verdaderamente te hace falta. De hecho, muchas veces incluso puedes no echar de menos una actualización porque no te aporta nada a tu trabajo específico. Sin embargo, es cierto que todo esto hace que haya una cierta presión a la hora de trabajar con estas herramientas e incluso se llegue a generar un cierto nivel de ruido. Y así quería llegar un poco al tema espinoso, al tema un poco más controvertido. De cómo todo este volumen de información, toda esta dinámica ha generado también un momento actual en el que hay mucho ruido y aparecen ciertos mensajes sin mucho fondo detrás e incluso un poco de personajes oportunistas, de actividades que realmente no aportan demasiado, mucho más allá de intentar aprovechar ese vacío que hay ahora entre la popularidad de la plataforma y la formación y la formación y experiencia de los recursos que se dedican a explotarla. En este caso, por ejemplo, pongo unas frases que suelo ver mucho últimamente, sobre todo en las redes sociales como LinkedIn. Multitud de anuncios en plan de cursos, de Aprende Power BI en un fin de semana. Intentar vender la idea de que Power BI es el sustituto de Excel. Aquí en la comunidad en España hay una cierta controversia con esto, además, últimamente, que está dejando algunos comentarios bastante interesantes. Algunas consultoras que prácticamente te venden, que son capaces de hacer que tu organización funcione con Power BI en muy poco tiempo, cuando realmente estamos hablando de una herramienta en la que a nivel corporativo, si necesitas escalarla a un tamaño más acorde con lo que sería una mediana, una gran empresa, no solamente requiere un trabajo de ejecución, sino también un trabajo de comprometer a los distintos niveles de la empresa, de cambiar muchas cosas en la cultura empresarial, ver en qué grado de madurez se encuentra esta empresa. Todo esto son pasos que llevan mucho más tiempo que un mes, dos meses, incluso tres meses, y sin apuras, llegaría a decir que más de un año. Y también, bueno, vender mucho la idea, últimamente, de que Power BI es completamente automatizable. Vas a poder relegar en esta herramienta cualquier tipo de tarea. A partir de ahora, la inteligencia de negocio no requiere a ningún especialista, no requiere ningún tipo de conocimiento que te permita conseguir sacar provecho a todo lo que esta plataforma en tu mano, incluso en este mismo sentido, también hay un mensaje que veo lanzar mucho de confundir el autoservicio de EBI con una especie de DIY, de principio a fin, cosa que, bueno, debe haber un cierto equilibrio también, depende de la complejidad del negocio, depende de los orígenes de datos, pero nunca tenemos que perder de vista que realmente el objetivo de cualquier trabajo de BI es encontrar esa verdad única, esa verdad que sea posible compartir sin controversia y que permita hacer crecer a la organización. Entonces, bueno, llegados a este punto, me gustaría lanzar la pregunta, la duda, la reflexión de si ese aspecto que tanto se pone en valor a la hora de hablar de la Power Platform, como es la comunidad, es una virtud o realmente es una necesidad. Yo creo que es las dos cosas. Por un lado, es una virtud, porque es innegable que la labor que hace la comunidad es impagable. Gracias a mucha gente con la que tengo el gusto de estar compartiendo hoy esta presentación y otra, mucha que no está, pues he podido resolver dudas desde lo más concreto hasta cosas más enfocadas al uso genérico de Power BI como a esa herramienta, como a esa piedra a partir de la que construir una verdadera cultura de datos dentro de la empresa. Sin embargo, también pienso que esta misma comunidad es a la vez una necesidad, una necesidad para poder filtrar todo este ruido que se está generando para poder abordar los problemas que puedas tener en tu propia implantación, en tu propio desarrollo como analista de datos, como programador enfocado a Power BI, a Power Apps, a todo, bueno, también las políticas de licenciamiento. Hay un montón de problemas añadidos en los que la comunidad es capaz de encontrar soluciones que sean escalables para todos. Es decir, que desde la experiencia personal se comparten en general y consiguen hacer que todos crezcamos a la vez desde el punto de partida que cada uno tenga y hasta donde quiera llegar de una forma muy igualitaria, muy justa y a la vez también apasionante. Creo que pocas otras aplicaciones, otras pocas plataformas pueden llegar a decir o a conseguir hacer que sus usuarios se consideren parte del desarrollo de esas mismas, como pueda ser el caso de la Power Platform, sobre todo en un entorno en el que, bueno, no es open source, pero sí que es una open community que está abierta a recibir a todo el mundo y dispuesta y dispuesta a entregarle a todo el mundo lo que necesite. Y bueno, sin más, esa era la presentación que quería hacer y el porqué defiendo que eventos como este y comunidades como este tienen que existir. Me gustaría mucho que en breve la situación fuera diferente y aunque, por supuesto, el ánimo es compartir con cuanta más gente mejor los conocimientos y toda esta problemática que estaba comentando antes. También poder tener actos presenciales, poder darnos la mano, poder acercarnos y poder compartir nuestro día a día con estas herramientas y los problemas que nos vamos encontrando y poder aportar las soluciones. Y bueno, eso es todo por mi parte. Creo que me ha sobrado tiempo. Muchas gracias, David. Bueno, pues si os parece, vamos a continuar y le vamos a dejar su hueco a Toni. Toni, ¿quieres que ponga el... ¿Tú? Sí, por favor. ¿Tu cortinilla? Bueno, yo no. Sí, sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Permíteme, 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 permíteme. 15 puntos 15 puntos 15 puntos 15 puntos Te busca Permíteme Sí A ti Quisista Permíteme Permíteme Quisista Permíteme 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 Lo puedes quitar cuando quieras Ja, ja, ja Ya va Vale, pues voy a Si alguien requiere asistencia médica de algún tipo que lo diga Como sois ¿Estáis viendo mi pantalla? Sí Vale, perfecto Pues bien Bueno, en primer lugar, muchas gracias Miguel, David, por invitarme A estar en esta En esta sesión, el año pasado estuve En la sesión de Sevilla presencialmente Además, curiosamente, conocí a gente De Mallorca en la sesión de Sevilla Porque a Norbert, por ejemplo Raúl, no sé si lo sabías, lo conocí El día del evento de Sevilla Íbamos en el mismo avión a la ida Y él me reconoció a mí porque yo iba Preparando la PPT en el Vuelo a Sevilla, cosas de La vida Bueno, voy a hacer una pequeña Introducción a Yo digo Porque soy más de Shackespiare que de Shakespeare Mi inglés es Es muy cerrado De hecho, antes le comentaba A Miguel Hoy esta es la cuarta sesión Que hago Porque he tenido Tres sesiones De preguntas a los expertos En Ignite La primera a las cuatro y media De la mañana Y porque este año Pues ponían Bueno, al ser virtual Todo ha cambiado mucho Y pedían también Speakers Que hablaran En castellano Para poder responder A gente que Preguntase en castellano Y de hecho La pregunta más interesante Que he tenido que responder En una sesión Sobre Outlook Ha sido Como se dice Banana En castellano Y cuando le he dicho Platón Ha dicho Ah, sí Es eso Lo de la isla de Mallorca Y digo No, hijo mío Eso es en las Canarias Eso no es en Mallorca Pero era de Texas Y qué le vamos a hacer Pues bueno Para los que Somos que ya me conocéis Tampoco Tampoco eso Estoy en Dinasoft Soy Tony Y llevo ya bastante tiempo Trabajando con Con las comunidades Y A ver El tema este De Oakdale Y el Permíteme que insista ¿Por qué este Permíteme que insista? El año pasado El El 2019 Apuré mucho Un tema Que me dio mucho de sí En muchas sesiones Creo que incluso en Sevilla Es posible Que la sesión En la que hablará Ya fuera de esto Porque Realmente Cuando Rascamos un poco Con la uña En el tema este De lo que es El Project Oakdale O Es posible Que acabe siendo El CDS For Teams O el CDS Elite He leído varias cosas Yo esperaba Que en el Ignite Se publicase Ya el nombre definitivo Probablemente Oísteis todo el follón Cuando le pusieron Data Flex Y Data Flex Pro Yo fui de los que Bueno Una semana antes O así Convocaron una Una sesión PGI De MVP's En la que hablaban De Data Flex Y yo Claro Te vas a Google Y buscas Data Flex Y me salió La empresa esta De Data Flex Que además Coincide que es una empresa Que hace un sistema Que hace un sistema De desarrollo Low-code Y hosti Me lo miré Profundamente Y pensé Pero será posible Que Microsoft Ahora compra esto Y que van a tirar Por tierra Power Apps Y todas las cosas Y no Es que una vez más El tío que pone los nombres Pues algo pasó Y puso un nombre Que no podía ser Porque era un nombre De una empresa Que ya existía Realmente Lo que Lo que representa Este Este nuevo Vamos a decir Nuevo Producto Del De lo Agdale O del CDS for Teams Es Entre comillas Puro marketing Una vez más Microsoft Sorprende Y le da una vuelta Más de tuerca A El mundo del XRM Que pasó a ser El mundo De las Power Apps Y el mundo de CDS Como modelo de datos Y CDM Como modelo de datos Común Y le han dado Una vuelta más De tuerca Para resolver Un problema Que era Que de alguna forma Creo que surgió En el momento En el que Desde Power Apps Desde el entorno De desarrollo Con las Canvas Se dejó de permitir Utilizar gratuitamente SQL Server Con lo cual No hay un modelo De datos Como tal Relacional Bueno Si está SharePoint Pero SharePoint Con todos los respetos Y con que nadie se enfade De los que están Por aquí Que se ve alguno Que el SharePoint Le gusta mucho Pero O alguna Pero el tema Es que SharePoint No es un modelo De datos Relacional Y lo que Lo que hace Microsoft Con toda esta pensada Marketingiana Es decir Bueno pues Vamos a coger CDS Le vamos a quitar Ciertas funcionalidades Y vamos a hacer Que este CDS Con unas características Relativamente Más suaves Sea el modelo De datos Gratuito Para la gente Que desarrolla Canvas De ahí Que una vez más Y después de estar Todo el año 2019 Repitiendo Repitiendo algo Una y otra vez En el fondo Me encuentro En el 2020 Con que de nuevo Son los datos El tema El título De las presentaciones Del año pasado Era lo de Son los datos Estúpido Y esto venía Haciendo un juego De palabras De la campaña De Bill Clinton Y Bush Cuando Bill Clinton Dijo lo de Es la economía Estúpido Y aquí pues De alguna forma La historia Viene a ser la misma Ya sabéis Sobre Bill Clinton Un poco su historial Pasará la historia Por ser el marido De la que no llegó A ser presidenta De los Estados Unidos O por lo de Mónica Levinsky No tengo muy claro Cuál de las dos Protagonistas Ha influido más El caso está Claro El tema de los Las vitolas Los puros Estas cosas Pues en fin Ya sabéis De que va Y tampoco merece La pena Que me extienda Mucho con esto Aquí He copiado Literalmente Una de las presentaciones O sea He copiado dos slides De una de las presentaciones Que hice El año pasado Esta en concreto Era del Saturday De Barcelona En la cual Hablaba De la Audi De la Open Data Initiative En el sentido De que Esto es algo Que justamente En este Ignite Se han cumplido Dos años Desde su anuncio Una iniciativa De Adobe Microsoft Y SAP Que los tres CEOs En la primera Keynote Del Ignite Presentaron Esta iniciativa Se han sumado Desde entonces Unos 25-30 fabricantes Más A todo esto Y de alguna forma Esta Open Data Initiative Lo que busca Es un Un modelo O sea Eliminar de alguna forma Los silos De información Y convertirlos En data lakes En lagunas De forma Que la información Pueda fluir Entre plataformas De una forma Más o menos Transparente Fundamentado todo En el uso De una serie De una serie De conectores Perdón De conectores Dentro De toda esta iniciativa Esta slide También es una slide Que ya la he mostrado En muchas presentaciones También en la de Barcelona En la cual Hablaban de que Para el desarrollo Dentro del entorno De CDS De este ODI En el fondo CDS Es una Es de alguna forma La manifestación Física Del concepto De ODI O sea Es más un concepto ODI Que algo Que algo físico En este caso Es más CDS Y se hablaba De lo que eran Los Power Users O Citizen Developers Que ahora Justamente hace un par de semanas En una sesión En la que hablaban David Hurtado Y Frank Hill De Microsoft Lo definieron Como el Every Developers Es un poco Un concepto Con el que estoy Estoy más de acuerdo Hablaban de esta separación Entre El desarrollador Low Code Y el desarrollador Profesional Que para ciertas cosas complejas Evidentemente Siempre hay que continuar Yo soy de los defensores De no De no escribir código No por valencia Sino porque realmente Al venir Al haber estado trabajando Con lo que era CRM Desde el principio Desde el 2004 He vivido los traumas De las migraciones Y he visto como Dentro del canal De Dynamics Los compañeros del mundo De Navision Nav Business Central Sufrían Los temas De las migraciones Y veías Que en las implantaciones De los clientes Se habían creado Monstruos Que siguen por ahí Funcionando Y que no hay forma De emigrarlos Entonces Los que ya hemos Pasado Toda esta parte Sabemos O sea Los que hemos tenido Que emigrar Y hemos sufrido Todas las consecuencias De haber hecho Un excesivo uso Del código Sabemos que Lo mejor Es que hay alguna forma De evitar Tirar una línea De código Mediante parametrización O mediante complementos Por ejemplo En el mundo Del XRM Del mundo Pre-CDS O dicho de otra forma El mundo Pre-Power Automate O pre-Microsoft Flow Teníamos ya Los workflows Dentro de Dentro de XRM Los workflows Basados en Las librerías De .NET De las Windows Workflow Fundations Que de hecho SharePoint También empleaba Internamente Y había formas De poder trabajar Sin hacer Programación Vimos también Los inconvenientes Terribles Bueno Inconveniente doble En este caso De utilizar Cosas tipo Javascript Y después De hacer caso A la propia Microsoft Cuando nos dijo Aquello de que En lugar de Javascript Vamos a pasarnos A Silverlight Que Silverlight Nos va a solucionar Todas las cosas Hasta que un día Saliendo de la ducha En la radio Escuché que Silverlight Ya se había discontinuado Y que el futuro Era HTML5 Sea lo que sea Lo que sí que está claro Es que Si las soluciones Las herramientas Las plataformas Facilitan Un conjunto De mecanismos Para poder evitar La escritura de código Pues es muy importante Ser capaz De poderlo De poderlo utilizar Y de saber calibrar Cuando Cuando utilizas No me enrollo Con esto Porque esto Da para Da para muchísimo Y hoy se trata De hablar De alguna forma De la introducción A lo que es El project OACDALE Aquí Lo que voy a hacer Es directamente Saltar a la Saltar a la web Porque aquí he copiado La slide inicial Y En realidad En realidad Tal como os digo OACDALE Es una Una implementación De un CDS Especial Un CDS Que tiene una serie De funcionalidades Pero al cual le faltan Muchas de las funcionalidades Si os leéis La información Que hay aquí Veréis Que dicen claramente Por ejemplo Esto que está remarcado Que Todo lo que hay Aquí Provisto O provisionado Por OACDALE Puede ser Que en un momento dado No solucione Todas las Todas las situaciones Todos los escenarios Fijaos como aquí mismo Te dicen que Estos Estos Entornos Pueden ser Evolucionados Migrados Hacia Hacia CDS Y dices Coño Ya te están de alguna forma Dando aquí La pincelada De que Ojo Aquí estamos hablando De algo Que Tiene a cubrir Un hueco Importantísimo Dentro de De lo que es Microsoft 365 Porque es habilitar Un modelo de datos Con unas prestaciones Interesantes Un modelo de seguridad Etcétera Pero que no nos lo va a cubrir todo Además No No vemos una cosa Clarísima Estamos en un Estamos en una preview ¿Vale? Esto no es No es lo definitivo Había una Una preview Privada anterior A esta que es pública Con cambio respecto A lo que hay aquí Pero aquí hay muchas cosas Que pueden cambiar Y Hay que tener en cuenta Que en esta preview Por ejemplo Están cortadas Muchísimas cosas O sea No hay API Para poder acceder No hay Todo el mecanismo Que tenemos en CDS Para la creación De soluciones En las cuales Incluir todos los Los componentes Y todo esto no está Aquí la historia De cómo Cómo se tendrán que publicar Estos desarrollos Que se hagan Desde aquí En una empresa Será a través De esa especie De tienda De empresa Que se incluye Es una Hay muchas Hay muchas incógnitas Sea lo que sea Dentro de estas incógnitas Se ha ido hablando De muchísimas cosas Que están todavía Bajo NDA Pero hay De alguna forma Hay ciertas cosas Que la propia lógica Lo viene a decir Y os lo mostraré Cuando Cuando veamos Un pequeño ejemplo De funcionamiento De esto Para poder entender Por qué realmente Esto es CDS Queda mucho camino Por hacer aquí Hay mucha gente Con la inquietud A nivel de desarrolladores Preguntando Cómo puedo ir preparando Cosas desde un entorno CDS Para después Construir paquetes Para ejecutarlos En este CDS For Teams O en este CDS Elite O lo que sea Y los Los consejos Que dan todavía Son de prudencia Aquí nadie Se puede tirar al río Pero Todo esto que cuento Es algo que cuento Desde el punto de vista Profesional Entiendo que los que estamos aquí Todos somos profesionales Y estamos dentro Del mundo De Dynamics Y del mundo De CDS De Power Apps Etcétera De la Power Platform En general Pero el problema Y el mundo Esto Cómo lo va a ver Realmente Esto es Ahora entro En la parte preocupante Entro en la parte En la cual vamos a ver Alguna cosa en real Y esto realmente Pues entenderéis Que es preocupante Y entenderéis El por qué Y todo lo que estoy diciendo Si entramos en Teams Lo que vemos aquí Como novedad Es que si yo vengo A las aplicaciones Y elijo Power Apps El sistema Lo que me permite A diferencia De cómo estaba Hasta ahora Es que nos lanza Es que nos lanza Este Power Apps Preview Que nos habla De Teams Más Power Apps Y aquí dice Claro Fadelice la creación De aplicaciones Bla 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 Ahora pensad En el usuario Que es el usuario De Office De toda la vida Que está con Microsoft 365 Que está trabajando Con Teams La pandemia Pues No ha forzado Ha hecho Una consecuencia lógica Es que el despliegue De Teams A nivel mundial Es tremendo Es una barbaridad Cómo se está Utiliza Teams Hasta el tato Es algo 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 increíble Y ahora Pues te añaden Dentro de Teams Esto Y el que no sepa De dónde viene todo esto O a dónde va todo esto Y venga Y lea la información Que hay Y entre por aquí Como vamos a hacer Nosotros ahora Pueda confundir Muchísimas cosas Aquí Me dice Bueno Power Apps Crear una aplicación Voy a seleccionar El equipo este O Agdale O Agdale Perdón Y Y Vamos a dejarles Este minuto Que nos dicen aquí Para que lo creen Lo voy a hacer en real Porque creo que Es lo que nos merecemos todos Ver las cosas en En real Porque la PPT Ya sabemos Que lo aguanta todo Estoy aquí En la cubierta De un barquito Conectado al móvil Y en real Accediendo a la nube O sea que si algo falla Pues Lo voy a sentir mucho Pero no tengo No tengo un plan B Porque la vida No está hecha Para los cobardes O sea Que vamos a ver Si esto del minuto Realmente es verdad O si me tengo que tirar al mar Para entreteneros Y que veáis algo Gracioso Si no veis O Agdale No quería decirte Tony Que tenemos Mientras que Esperamos a que se dé alta Tenemos por ahí El chat está desactivado Al dar de alta La reunión No he caído en esto Porque lo he hecho Con el Tenant De MSFT Community Y bueno El tema es que Bueno Que si alguien quiere Hacer alguna Pregunta Lo que sea Pues puede levantar La mano Aquí Y o bien Atendemos Si se puede Sobre la marcha La consulta O la aportación Que quiera hacer O si no Luego al final Abrimos debate Como prefieras Vale Perfecto No, no Como lo vayas viendo Me da igual Que si hay preguntas Interrumpimos Intento responder O intentamos responder Entre todos Y si no Al final Abrimos Abrimos rueda Bueno Lo del minuto Ha ido bien Hemos pasado aquí Pero ahora estamos Preparando todo Este preparando todo También Es una definición Que es un poco Un poco abierta Vamos a ver Bien 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 Por lo menos No dice Estamos trabajando En ella No, no Es un poco Un poco más así Claro Entramos aquí Y en el fondo Dices Bueno Estoy en Power Apps Pero veo Algunas cosas Distintas Pero vamos Rápidamente Como que Aquí la idea Son los datos Estúpidos Vamos directamente A ver Que es esto De crear una tabla Para configurar La base de datos Yo vengo A crear una tabla Y me dice Pues nombre de la tabla Y además me dice Ejemplo Contacto Ya cuando ves esto Si O sea Si eres Si vienes De la De la parte Del mundo Office O Microsoft 365 Todo lo verás bien Si vienes del mundo De Dynamics Dices Uy ya vamos mal Porque me están hablando De una de las entidades Del Common Data Model Pero claro Es que aquí Vamos mal todos Porque por una parte El que venga De 365 O sea El que venga del mundo No Dynamics Como veremos Ahora en todo momento Se va a crear A creer Que esto es una cosa Los que venimos De Dynamics O de CDS Pensamos Bueno aquí estará El Common Data Model Pues no No hay Common Data Model O sea Uno de los consejos Que están dando Encarecidamente A los que vayan A plantearse A hacer desarrollos Desde CDS Para posteriormente Bajarlos Al mundo Del CDS Elite Es que No se te ocurra Utilizar ninguna De las entidades Del Common Data Model Como por ejemplo Cuenta o contacto Ya que aquí te dice Esto de ejemplo Contacto Te están ya Tirando la primera En la frente Para que Si sabes de que va Digas Coño ¿Por qué me Me están diciendo Contacto Justamente En lugar de decirme Cualquier otra cosa Tienen que ir a A una de las del CDM Pues esto es importante Y aquí Son cosas que Veremos Yo aquí pues voy a decir Ya que me sugiere contacto Le voy a decir cuenta Porque Como que vengo De donde vengo Pues yo con cuentas Y contactos Siempre me siento Muy bien Ya he corrido Más de la cuenta Porque tendría que haber Ha venido A configuración avanzada Pero bueno No pasa nada Vengo Vengo aquí Lo veremos En la siguiente tabla Y veo esto Agregar fila Agregar columna Y ya está Soy O sea No soy CDMS Soy un tío Un tío office Digo coño Esto es una Excel Están filas Columnas Esto Esto está Esto está tirado A mí Estos los programadores Los voy a mandar a todos fuera Se acabó Mi partner Luego ya vamos Esto está Esto nada Se acabó la fiesta Aquí se ha acabado Gastar dinero con todo esto Porque ahora aquí Esto va a ser tan fácil Como montar Como montar Excel Un poco al hilo De lo que comentaba David Con lo de Ponga Power BI en su vida Y que esto lo va a poner aquí El becario Pues bueno Está Raúl Con la mano levantada No sé si quiere Si quiere aportar algo Raúl Sí Voy No disculpa Que creo que viene Dentro del contexto Lo que estás explicando Es decir Cuando despliegas Una solución De bueno Llamámosle ahora De Project Dentro de Team Sin tener Sin tener Tenant de 3, 6, 5 Vale Espera No te me adelantes No te me adelantes No, no Pues ya sí Espérate Espérate que cree la tabla Y luego vamos a ver esto Vale Pero Referente a lo que ya has dicho Disculpa Y lo digo Por ir siguiendo el hilo No tenemos No hay accesos a entidades Entidades estándar Es decir No tenemos una base Vale Vale Todavía no Pone coming soon De momento De momento no De momento lo que tenemos Es que yo vengo aquí Hago por aquí un clic Que me dice Editar columna Y al editar columna Que esto de editar columna Es evidentemente Editar el campo Me dice ¿Qué nombre va a tener este campo? Y además Si os fijáis Son los que conocéis El mundo de CRM Esto viene a ser Lo de la segunda pestaña Que tenemos en la entidad En la que hay un campo Nombre Que una vez lo hemos creado No lo podemos cambiar En la vida Y que Si vamos por ejemplo A la funcionalidad De las opciones avanzadas Que son espectaculares Veremos que lo que podemos hacer Es decirle Longitud máxima Estas son todas las opciones avanzadas Que tenemos aquí O sea que podemos elegir ¿Cuál es la longitud máxima del campo? ¿Vale? Entonces yo aquí Le voy a poner Pues en lugar de nombre Le voy a poner Nombre de cuenta Para que parezca Que esto es así Más sofisticado Lo voy a guardar Y lo que voy a hacer Es añadir Una columna No Fijaros Tabla En lugar de entidad Columna En lugar de atributo O sea Volvemos A hacer el camino Pero al revés De como nos lo hicieron Hacer en su momento Al menos yo Cuando llegué Al mundo de CRM En el año 2004 Lo de las entidades Yo toda la vida Había hablado de tablas Y los atributos Toda la vida Había hablado de campos Ahora aquí Te ponen filas y columnas Para que se te machaquen El cerebro Que esto es nuevo Pero que esto es Excel Cuando realmente Nada más parecido Con la realidad Aquí me creo Una nueva columna O un nuevo campo O en definitiva Un atributo de CDS Y le digo Pues Dirección web ¿Vale? Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo fácil El tipo Opciones avanzadas Longitud máxima 100 ¿Vale? Vamos a dejarlo ahí Y ya no vendrá Más opciones avanzadas Tipo de campo Aquí tenemos Algunas opciones más Y fíjate Tenemos Correo electrónico URL Teléfono Numeración automática Número fecha Decimal Búsqueda Opción Sino Gran evolución Respecto a CDS Que en el mundo del CRM Teníamos todavía Aquel campo Que decía Dos opciones En lugar de esto Del sino O del campo Booleano Aquí al menos Ya es un sino Vamos a decir Que esto es un campo Del tipo URL Y lo vamos a crear Y vamos a considerar Que esta Esta primera tabla Es una tabla Que lo único que tiene Es el nombre de cuenta Y la dirección web Entonces Fijaos que Que entorno Más No sé Cómo describirlo ¿No? Yo estoy aquí Definiendo Definiendo La entidad La tabla Lo que sea Y a la vez Puedo editar Y puedo Puedo generar Información Puedo crear aquí Registros Puedo poner Power Platform España Y aquí Pues la URL Que tuviese No voy a entrar En detalles Porque no hay Una URL común Bien Tengo funcionalidades Para poder eliminar Registros Para insertar Registros Para añadir Columnas O sea Atributos Voy a cerrar Por aquí Así Así ya saco Y al hacer esto El sistema Lo que Lo que me hace Esta primera vez Es la primera vez Me va a tardar Un poquito más Y dice Fíjate Raúl Estaba por ti Dice Cuenta Common Data Service Actualizando Y aquí fíjate Que ya dice Cuenta Tabla Entorno actual Common Data Service Yo cuando llegué aquí Dije Coño Vamos a ver Un momentito Como que Soy como Bueno Sabéis que Raúl Es compañero mío Y bueno Pues son estas inquietudes De que cada vez Que ves algo Dices Y ahora Esto ¿Qué habrá pasado? Y me vine aquí Al centro de administración Porque en este Tenan No tengo Este es un Tenan mío Privado Y en este Tenan Yo no tengo Dynamics 365 Y vengo aquí Y digo Coño Dynamics 365 Y me meto aquí En el Dynamics 365 No en Power Apps No Sino que dije A ver Me voy a meter a saco En el Dynamics 365 Y metiéndome aquí Y metiéndome aquí En Dynamics 365 Que me diréis ¿Qué tiene que ver Esto con 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 Oagdale Dice Hostia Entorno Oagdale Tipo Microsoft Teams Aquí está Lo que me estabas Preguntando Raúl Conoces esto Perfectamente Aquí tengo El entorno Oagdale Esto es un entorno De CDS Pero que es de tipo Microsoft Teams Es decir Es un tipo Que tiene Un montón De restricciones Por ahora Pero es un entorno De CDS No hay más cera Que la que arde Aquí El algodón No engaña Pueden Pueden decir Lo que quieran Pueden vendernos Que esto es una solución Ofimática Integrada con Teams Para que Hagas lo que sea Y que esto es nuevo Revolucionario No Esto es CDS ¿Qué es lo que tiene de bueno? Que todo lo que Hay por detrás Es muy potente Es muy sólido Porque viene del XRM Lleva muchos años detrás Y todo lo que hemos estado hablando Del mundo de la Power Platform En concreto De las Canvas Apps Pero es como si Estas Canvas Apps Utilizaran de forma nativa El mismo entorno Que utilizan las Model Driven De forma nativa Más o menos Esta es mi Mi lectura De todo esto Yo si vengo ahora aquí A agregar datos Y le digo Crear una Una tabla nueva Pues por ejemplo Ahora sí Voy a decir contacto Y al crear esta nueva tabla Pues aquí estamos otra vez Con el festival De las filas y columnas Tenemos otra vez El campo El campo este principal Que es obligatorio Lo voy a dejar como nombre Porque yo Bueno Nombre contacto Tampoco hay que Tampoco hay que Escatimar tanto Ya sabéis que este campo Es el de las opciones avanzadas Le damos a guardar Y le añadimos Una segunda columna También lo podría hacer Desde aquí Desde agregar columnas Y aquí le digo Empresa Por ejemplo Y aquí en el tipo de campo Pues vengo Y le digo exactamente igual Que en las model driven Que en el entorno de CSS Le digo Que es un campo De tipo búsqueda Y me dice Tabla relacionada Y aquí en la tabla relacionada Cuidado Cuidado Vale Centraros De todo lo que veis aquí Vamos a pensar Que aquí no hay nada Y que solo hay cuenta Que es la que he creado yo Porque de todo lo que hay aquí La recomendación Es No te líes Porque todo esto Está Muy verde Fijaos Que cosa Historial de la solución Cuando no se pueden hacer soluciones Orígenes de datos O data Perímetro Del nodo de componentes Hay una cantidad de cosas Que es Tremendo Pero todo esto Supongo que Que vendrá Pero vendrá Cuando tenga que venir Está aquí Un poco Creo que hay cosas aquí Que están por accidente Que queréis que os diga El caso es que si yo aquí Le digo cuenta Pues lo que va a hacer el sistema Es crearme O sea Realmente lo que va a hacer Dentro de este CDS Va a ser crear una relación Crear una relación Entre cuentas y contactos Exactamente igual Que las relaciones Que tenemos Que tenemos hechas Actualmente En el sistema Si aquí selecciono Fijaos Que cosa más precaria Pero que cosa más curiosa Porque estoy aquí Y en empresa Ya me deja seleccionar La que antes he creado Aquí si me pongo Yo como contacto Pongo Tony Granell Pues Tony Granell Es de la empresa Power Platform España He aquí el modelo Y aquí el modelo relacional Que tenemos De forma gratuita Dentro del mundo De Microsoft 365 Se acabó Lo siento El tema de SharePoint Y esto es CDS Digan lo que digan Y se pongan Como se pongan ¿Quién era aquel Que dijo Lo de que Y sin embargo Gira El Galileo Cuando aquello Del Copérnico Que coge Esas teorías Y tal Y dicen Que la Inquisición Le hizo el juicio Y aquel Vamos Tuvo que esperar A Juan Pablo II En el 92 Es cuando Suspendió el juicio O sea que tuvo que esperar A que Barcelona fuera olímpica Para encontrar la paz Del pobre hombre este Pues yo espero Que me perdonen antes De que Mallorca Sea sido olímpica Por lo que digo Pero esto de aquí Es simplemente CDS CDS sin más A partir de aquí La evolución Que viene Está clara Yo no soy Un desarrollador De Canvas Por lo tanto No voy a avanzar En esta demo Ya sois vosotros Miguel Y toda la tropa Los que os vais a meter Profundamente con esto Yo me quedaré Con mi mundo Teórico De los entornos De datos Y yo las pruebas Que me voy a limitar A hacer Pues va a ser Intentar Ver que ocurre Si puedo conectar Con Power Automate Que obviamente Si que puedo Replicar información De un entorno CDS real A este entorno Para hacer pinitos Y para hacer cosas Pero claro Yo aquí El peligro que veo Es el momento En el que En el que El público en general El mundo El mundo en general Se mete aquí Y se encuentra con esto Claro El berenjenal Que se puede liar Es impresionante Comentaba antes Están viendo preguntas En los foros Que hablan De estas cosas Que a Mar Le gustan mucho Sobre la seguridad Y el gobierno De todo esto Pues ojo Que de momento Esto Claro Como que está Con el rollo De que está en preview Pues esto está Bastante ingobernable Y en los tiempos En los que esto Está ingobernable Yo mi recomendación Prudente Dentro de mi ignorancia Con todo esto Es que Los que Controlen sistemas Vean O busquen Cómo quitar esto O sea Cómo evitar Que la gente Entre aquí Y se líe Hacer las cosas Aquí lo que vendría después Pues ya sería Publicar esto Dentro de Teams En la pestañita Como aplicación No lo voy a hacer Porque no voy a crear Ni formulario Ni voy a hacer Nada de todo esto Pero la idea está clara Aquí Por ejemplo Se me ocurre Que Sesiones que he visto Tuyas Miguel En las que montas Una Una canvas Conectada con Business Central Pues no sé Lo que se podrá hacer Aquí Con qué se podrá conectar Pero bueno Si detrás Hay un Power Automate Sincronizando Con un CDS default Antes de llegar Al Business Central Pues tal vez Sí que se puede hacer Desde Teams Esta pequeña aplicación Para que Para que sea Una Power App Dentro de Teams No lo sé Me confieso Como un gran ignorante Con todo esto Tampoco he tenido tiempo Para Para profundizar Y para investigar Pero es que sinceramente Yo mucho mucho No voy a investigar Yo en esto Me voy acostumbrando A verlas venir Y a ver cómo Cómo comulgar todo esto Con la realidad Porque tenemos que vivir de esto Y lo que tenemos que hacer Es intentar Pues ver cómo Como lo gestionamos Probablemente aquí Se va a abrir un campo Muy interesante De formación Pero tiene que ser formación No de esa De aprenda usted Power BI En un fin de semana Porque así no vamos En ninguna parte Y además Yo A ver A mí no me gusta nada Yo siempre aplaudo Con las orejas Todo lo que hace Microsoft Porque hubo una época De mi vida En la que En la que Lo criticaba internamente Para mí Decía Hostia esto no me gusta Esto no sé qué Pero esto no sirve de nada Cuando Microsoft toma una decisión Está claro que esto es el camino Que hay que seguir Por lo tanto Hay que buscarle lo positivo Yo voy a buscar lo positivo De todo esto Voy a ver Cómo darle forma Y cómo utilizar esto Desde el punto de vista De negocio Si tiene que ser vía Formación O tiene que ser vía Desarrollos Todavía no lo sé Es algo que Tengo que evaluar Y que En lo que tengo que pensar mucho Supongo que todos nosotros Tenemos que Pensar mucho Y Sigo pensando Que hay una parte De los que Deberían pensar mucho En esto Que no van a pensar Porque La verdad es que Cuando ves todavía Lo que está ocurriendo Con el mundo De Business Central Y Y El mundo De Navision Pues te das cuenta De que hay mucha gente Que sigue sin querer Estar preparada para esto Situación de peligro Tendremos que ver Por dónde Por dónde va Tendremos que ver Por dónde Por dónde salimos Y yo en principio Lo que es esta Mini Mini Demo Termina aquí Yo lo que quería Era mostrar la idea De lo que es esto Que te lo venden Como si esto fuera Excel Pero ojo Que de estas está CDS Dejar bien claro Que hay un entorno De CDS Que es un entorno De CDS Tipo Microsoft Teams Pero que esto es un CDS Está claro En la documentación Que está pública Que va a haber Migración de esto Al entorno grande Y teóricamente Por lo que están diciendo Para desarrolladores Puedes desarrollar Desde CDS Para después hacer Un down Hacia Hacia el IT Veremos Veremos Como He visto Algunos gráficos Y algunas cosas Pero que no Que lamentablemente No se pueden mostrar Todavía Y en principio Con esto Terminaría La parte De la parte De demo Y voy a ver Si dejo De compartir Teóricamente Ya no estoy compartiendo ¿Correcto? Sí Y te devuelvo La palabra Miguel Por si hay Por si hay dudas Inquietudes Consejos Lo que Lo que estiméis Oportunos Mira Acabo de ver la hora Ahora Porque es que no llevo reloj Y justamente Son las 7 O sea que yo Sí que he clavado La hora de finalización Esa ha sido casualidad De verdad Que no Que no lo he mirado Muchas gracias O sea que No nada Al contrario A ti y a David Por la oportunidad David Si los de Sevilla Bueno los que no seáis del Betis Cuidado con la final esta Que se hace Por ahí Por ahí arriba Que Que Llevaros Llevaros Unas cuantas mascarillas Pero reforzadas Que parece ser que Que Por ahí Ha habido ahora Un incremento Tremendo De De casos No entiendo Como es posible Que se vaya a hacer Una final europea Con público En un sitio así Pero como que Estamos todos locos Yo solo eso El que vaya Que se ponga dentro De una bolsa de plástico Y Que vaya con cuidado Y los que veis Los cachos Deis De la gente Del Sevilla Que Sois como Pues nada Preguntas Dudas Yo simplemente Para Para la gente Que esté un poco La hora encima Aunque en teoría Bueno lo habíamos programado Para tener unos minutillos más Pero Pero Solo deciros Que os he enviado Por Por Meetup Por email Un form ¿Vale? Con una pequeña encuesta Simplemente para Para saber un poco Cómo valoráis el encuentro Y también Vuestros intereses Porque lo que Lo que nos gustaría es Que fuésemos Enfocando las distintas reuniones En Tópicos Que O en temas Que Realmente Sean de interés Y ver si preferís Que hagamos Pues cosas más prácticas O talleres O Una mezcla En fin Conocer un poco Qué es lo que se espera O lo que esperáis En este caso Y por supuesto Lo que Lo que quiero también Es abriros La Las puertas Para quien Quiera Compartir Algún caso en particular Alguna experiencia Hablar sobre Algún Algún proyecto Pues que Por supuesto Que 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 Lo vemos Claro Que La idea De La idea Del meet up Es justamente eso No 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 Solo hacer Sesiones Digamos Los que estamos Un poco Organizando esto Sino Que todo el mundo Participe De la forma Más activa posible Para Que sea Lo más enriquecedor Para Para todos ¿Vale? Así que Nada No sé Si si david quiere aportar algo y si y por supuesto quien quien quiera que levante la mano que abra el micro y y vamos comentando una cosita miguel ya tienes esa tabla de las de todas las ciudades con concede bueno con representación de power platform si me haces a favor en palma de mallorca he visto que estoy yo solo como como representante incluye también a raúl vale porque somos de hecho somos seis personas pero los dos que estamos activos preparando las cosas somos raúl y yo la verdad es que lo que he hecho es copiar la de la powerpoint de ana que creo que es bueno es que hemos puesto tres vamos porque tampoco pero bueno si no aquí de hecho quienes estamos moviendo todo lo que podemos somos raúl y yo básicamente y por eso ya te pasará los datos para que los pongas perfecto perfecto para tenerlo y y raúl está también en el teams o no sí sí está aquí conectado estoy aquí no no pero me refiero en el equipo de power platform españa probablemente no y debería estar claro claro por eso por eso porque ahí hay por ahí por aquí una una mano levantada de cristian si quieres cristian y me disculpa es un segundo que tengo que abrir la puerta no sé si yo tenía la mano levantada nada más para para agradecer el evento que bueno que no me lo perdí les saludo desde ecuador por cierto por ahí me uno a sus meetups que gusto haber escuchado a tony de acuerdo con tony en el tema de la preocupación igual desde acá siento que no debería haber sido liberado así como para todo el mundo pero lo veo como una oportunidad porque esa esa estrategia no sé si así lo puedo llamar en cuanto a lo que ha hecho microsoft de lanzar muchas cosas para que sus usuarios los puedan utilizar mira que abre la oportunidad de la formación entonces acá en ecuador por ejemplo hay muchas empresas que digamos que pueden ser ya medianas que incluso todavía no manejan bien la suite de office 365 y este tema del power platform que entiendo yo les puede entregar un poco de más valor claro que les abre más los ojos pero si hay una etapa de formación bastante grande entonces yo creo que microsoft no sé en mí pensar nada más igual ignorantemente diciendo este puede ser mira les lanzó eso ahí para que sus usuarios los que sean curiosos porque curiosos hay un montón empiecen a revisar de qué se trata y que eventualmente ellos sean los que empujen y pidan al departamento de ti a la misma las mismas gerencias mira estas herramientas están necesitamos aprender y desde luego ahí está el entorno de partners que bien puede tener la oportunidad de ir formando a estas empresas no digo yo nada más mi idea y nuevamente agradecer por la sesión que bueno que no me la perdí gracias por esa explicación tony gracias gracias a ti a ver comparto buena parte de lo que dices pero un poco a mí me preocupa mucho el riesgo de el oportunismo porque cada vez que hay una cosa de este tipo aparecen no sé la palabra no es buitres ni nada parecido no pero aparece gente que se tira saco contra la jugular de una posibilidad de negocio y lo que hacen es generar una situación monstruosa que después cuesta mucho de resolver si todo esto arranca mal el mal ya estará hecho yo creo que esto se debería ver no sé yo lo veo lo veo muy muy a mí esto de las filas y las columnas cuando realmente estamos hablando de cds me preocupa me preocupa por la por el por el concepto erróneo que va a ver mucha gente que que va que va que va a sacar no lo sé es es mi impresión y como como que llevo media vida viendo como la gente se tira a la piscina y hallaba el ebro y no pasa nada pues no lo sé hay que hay que ir con cuidado con esto veremos veremos qué pasa en los próximos meses también depende mucho de la velocidad con la que microsoft trabajen para darle consistencia a todo esto es mi punto de vista aquí miguel también se me viene la cosa de decir bueno y ahora teams dónde va a quedar en microsoft 365 o en dynamics o en la power platform porque en el momento que añades todo esto dónde queda esto hay una indefinición muchas grandes yo quería hacer un comentario respecto precisamente la definición quizás microsoft microsoft esté pecando últimamente en un exceso de segmentación de los productos intentar tener la herramienta medida para cada usuario por bajo que sean los requerimientos que tenga o altos que esto sean y al final muchas veces yo me estoy encontrando con que me piden cosas que por ejemplo con power bi hay cuales hay herramientas que están mucho mejor preparadas dentro del estado de azura y que dan mucho mejor servicio pero ya la han vendido al cliente la posibilidad de entrar por power bi hay que poder ver y le va a solucionar todos los problemas y eso sí que sí que a mí sí me preocupa esa compartimentación y a la vez también esa necesidad que parece tener de la respuesta a todo con multitud de productos sin acabar de definir bien para qué sirve uno sí pero es que esto esto ya de alguna forma se vivió cuando cuando llegó el mundo del crm al cloud del crm online hubo una una época más o menos dos años en la que tenías el crm online que era el crm 2011 y tenías el crm en premis y lo llevaban dos dos áreas de microsoft que ni se conocían con lo cual cada uno iba por su cada uno iba por su guerra la gente de dynamics iba por su guerra y la gente del mundo de cloud iban iban por la suya e incluso habían cosas que se repetían habían habían cosa habían incongruencias entre las dos áreas según lo que estuvieras hablando y esto parece que no que no se ha aprendido esta lección porque aquí justamente el riesgo es lo que estás diciendo es la gente que esté vendiendo esté vendiendo microsoft 365 que incluye teams bueno las versiones que incluyen teams estarán con el mensaje de que de que esto no tiene nada que ver con las soluciones de negocio con la business application platform ni con la power platform sino que es otra cosa que va por otra guerra cuando realmente no es así y esto hay una mano levantada por ahí sí como quieras hola buenas tardes en primer lugar era dar la enhorabuena a miguel y david por por el evento y simplemente comentar tony que estoy muy de acuerdo lo que lo que has comentado último es lo de los buitres yo vengo de de power vía y lo vemos constantemente lo de los cursos en en tres días expertos en en unas horas y lo bueno que tiene eso tony para mí es que no a los a los que a los que sí saben del tema les da más oportunidades de trabajo al final esta gente yo creo que es la que hace que que el resto de gente se acerque a estas herramientas y luego al final nos llega trabajo de por eso por esa situación entonces tampoco importa lo importante es que estas herramientas se conozcan y ahora sale esto nuevo que como has comentado al final es cds por supuesto lo que lleva debajo y lo bueno es que haya gente que realmente lo sepa utilizar y sepa encauzar luego a la gente que se acerca este mundo pero sabes qué pasa también desde mi punto de vista que es cierto que estos oportunistas lo que hacen es hacer que se genere trabajo pero es que lo que este trabajo lo que ocurre es que nos llegan todos los clientes escocidos cuando te llega un cliente que ya ha pasado ya ha pasado por esa pues eres el todo es negativo y todo es negativo por culpa de esto y pero como tenemos esa experiencia lo que tenemos que hacer es reconducir los proyectos y presentar las bondades de la herramienta que conocemos yo llegaba de acuerdo con frank claro yo he llegado a muchos clientes que estaban hartos de que les ofrecieran soluciones en power bi ahí que eran la hostia si tú lo que quieres es esto y tienes un volumen de datos tal no vamos a hacer directamente el power bi ahí y hacerlo todo en power bi ahí tendrás que hacer data más por detrás para un tratar más analítico y vas a beber del empodería y empodería y luego hacemos la capa de visualización hacemos los desarrollos pertinentes y cada cosa tiene su sitio ahí es donde nosotros nos tenemos que centrar en darle valor a nuestras herramientas pero el problema es cuando 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 bueno llamémosle buitres entre comillas no por suavizarlo un poco claro pero que pueden dejar una situación tan de quema al cliente en el cual el cliente el cliente el concepto que tienes que dice esta herramienta es una una basura y entonces ahí ya no hay ya no hay nada ya no hay nada que hacer es una mierda sabe yo no a mí no me lo quiero ni ver no me vas a contar por decirlo esto es lo que me ha pasado toda la vida con los proyectos de crm que la gente ha acabado diciendo es un desastre y después ves que una empresa tiene sap y dice está pero es un desastre y pasan a operations y otra empresa tiene operations dice presión es un desastre y pasan a sap entonces sí pero qué ocurre a ver en el endémico en todas soluciones de negocio y también y también situaciones miguel que la he vivido en concreto contigo en un cliente que tuvimos en común cuando cuando estaba contigo que recuerdo que en el en el en el kickoff el cliente lo que nos puso encima de la mezcla como una cuestión muy importante es que era la quinta vez que intentaba implementar el rp yo yo se me ocurrió decir coño pues igual igual ha habido algún error aquí también no sé si somos los quintos digo yo lo que no quisiera es que el siguiente equipo digas que es la sexta vez porque y así acabe leyendo que está que está con otro partner o sea que realmente sí que ha habido una sexta vez no pero claro es eso de que dices son son los productos es la gente nosotros es que no hay una formación y te dice no sé que ya yo tuvimos formación que me vas a enseñar tú si ya yo pagué por esto hombre pagaste pero cuando te dice que en principio es gente que sabes que es gente inteligente y vienen y dicen pero si esto son cuatro clics pero como me puedes decir que para hacer esto vas a tener que estarte todo este tiempo si esto mira yo me he puesto y hecho pam 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 y ya está digo sí sí vale sigue 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 esto sigue pasando y todos lo sabemos que esto sigue pasando es algo que es así de es así de duro pero yo sí creo que es importante lo que decía frank en cuanto a la divulgación y la masificación que podamos conseguir porque el hecho de que la gente conozca que las herramientas están la cantidad de gente que no sabe que están ahora mismo la la iniciativa que sacó linden learning con microsoft de divulgar los cursos y ponerlos gratuitos hasta marzo ha traído una avalancha de gente pero es increíble que no lo conocen y gente que muchos de ellos son de negocio es decir que ahora se comunican y dicen hay qué bueno menos mal mira me enteré no sé cuánto también el curso estaba ahí podría tener un link de profesional y haberlo pagado pero bien perfecto ahora lo tiene gratis pero pero lo que sí es cierto es que la la evangelia evangelización aquella que tenían los cargos que eran evangelistas de microsoft y todo eso eso es sumamente importante porque porque no se sabe para qué son las herramientas evidentemente para volver a ir de visualización vamos a menos así pero eso sólo puedes oír a gente que es lo que tú dices toni de un tremendo nivel o incluso de la casa que dices te mato pero sí sí yo creo que esto que estamos haciendo es muy necesario y es muy importante también hacerlo en español que es es un idioma que bueno más que distribuido y más que hablado y nos faltaban recursos y nos faltaban blogs y nos faltaban no sé repositorios de vídeos y de webinars y con todo esto que estamos haciendo yo creo que va a redundar digamos en un beneficio muy grande para mucha gente mientras mientras la gente de microsoft o sea la gente que está en microsoft 365 que llevan teams tengan una cuota y la gente de dynamics tengan una cuota y todo vaya así esto amigos ya sabemos lo que va a pasar respecto a los blogs así como no como primicia creo que dentro de unos días va a haber un nuevo blog por ahí no miro pero algo algo me ha llegado a mí de que va a haber un nuevo un nuevo blog vale y ahí lo dejo bueno 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 qué bien mira la suerte que tenemos de tener gente de fuera de españa también conectados y eso es algo que nos pasa en todos los metas y en los foros y todo es decir sea de pronto ha desaparecido la distancia y estamos súper súper conectados ahora lo mismo estamos nosotros de la tanque que está que está la gente aquí y y luego y luego y luego además eso lo que comentaba yo al principio ana que antes de que tú de que tú te pudieras unir bueno justo después de irte que la flexibilidad que nos ofrece que sí que es que todo el mundo prefiere vernos y estar juntos y porque esa es a ese momento de compartir con la gente y tal pues no lo tienes igual pero sí que te da esa flexibilidad de poderte conectar desde cualquier sitio el tonista y el tío en un barco mar ha estado un rato con nosotros desde desde el ave y hay bueno pues gente de un montón de sitios incluso incluso de fuera no y igual pero tengo tengo unas ganas de irme al puerto de santa maría a comer langostinos con la esposa de algún mitad o de alguna cosa porque esto de no viajar es lo que se convierte en algo extraño pero pero muy muy extraño yo recuerdo el último viaje es el de gijón de ana el de el de hostia parece que haga dos mil años de gijón de gijón yo pagar pagar es que no te pagaría por ir ahora donde fuese a estar así a comer croquetas de algo de es que es tremendo es tremendo si yo siempre lo comentamos que el primer evento que podamos hacer vamos a dejar ahí el la primera charla va a ser el monitor ahí solito poniendo fotos de los eventos anteriores y nosotros dándonos besos abrazos tomando un café y tomándonos una cerveza lo que sea pero hay ese abrazo por dios que sí 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 se está se echa muchísimo nos hace mucha falta lo que pasa que ahora mira y aquí por ejemplo se ha puesto muy mal a la cosa de nuevo y lo que hay que hacer a mira que está javier javier una vez se conectó desde un parque te acuerdas javier que te conectaste que estabas con los amigos te acuerdas que claro yo recuerdo haber estado también hace un tiempo en un una vez y en un encuentro de estos y me comenté igual pero sí 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 es una no pasa así nos vamos a dar una de abrazos y de besos y de conversados y de chichones y todo que va a ser muy bien señores el fran tiene toni cuando contemos algo por aquí el fran tiene tiene ganas de venir yo voy a mayor que cuando queráis aquí lo bueno lo bueno que tenemos es que si es fuera de temporada sabéis que aquí hay capacidad hotelera para lo que quieras y más y además que el franquete raúl especialmente conoce a muchísimo a muchísimas cadenas hoteleras y seguro que podríamos conseguir fuera de temporada podríamos conseguir salas en los hoteles sin coste y habitaciones a precios a precios tirados y tal como está ahora la cosa que yo estoy casi viviendo ahí seis meses con un con un proyecto y la verdad es que lo pasé que bien que bien que bien que bien yo estuve en junio del año pasado coincidió que estuve dando un curso a de polvia y a la empresa media a del teletmelia estuve allí una semana entera que me contrataron y la verdad que genial y bueno yo estuve viviendo menorca en mi infancia desde desde los 9 a los 16 años sí preciosa y tengo una gana de volver allí a menorca tremenda bueno pues ya sabes cuando se monta algo por aquí hace es el doblete de pasar por aquí nada y te embarcas para menorca pero en un momento yo creo que nos vamos a poder desquitar de esta situación vamos a salir lo que hay es que cuidarse y ya estamos debajo de la segunda ola puñetera está y madrid está que por favor pero vamos a salir vamos a salir y vamos a viajar y vamos a recorrer no españa nos vamos a pasar estupendamente bien yo confío totalmente en los políticos que nos van a solucionar el tema y convencidos yo creo que da igual pero es que lo van a arreglar todo muchísimas gracias a todos por compartir este ratito este primer mitad que la verdad es que nos hacía muchísima ilusión arrancar de una vez y nada yo espero que tenemos programado para dentro del mitad tenemos programado el 10 de noviembre el global microsoft 365 developer buscan que va a ser vamos a hacer tres tracks paralelos dos de desarrollo de microsoft 365 y uno de power platform y y una jacatón que también se está se está montando en torno a eso y y bueno tenéis los enlaces para para conseguir los tickets que es un evento gratuito en ahí en el dentro del mitad también esa misma semana tenemos también la maratón de soluciones que ahí está estamos metidos principalmente tony y yo echando un cable la parte de business central también y espero y espero que como que hemos pues para para el mes que viene otro otro encuentro con otra temática os recuerdo que os he pasado una encuestilla un form en por correo por el correo de mitad y si y si queréis bueno pues dejaré la valoración y me ponéis bueno vuestros comentarios si queréis aportar con alguna sesión o decirnos un poco sobre qué queréis que enfoquemos el próximo el próximo encuentro también en power platform españa vais a estar el 26 de noviembre correcto unidad como comunidad correcto 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 y nada más no sé si david quiere aportar pero a todos que hayáis venido y bueno pero espero que esto pueda tener continuidad y podamos vernos virtualmente también como hemos deseado todos darnos un abrazo yo no soy de dos besos y soy de en el café soy más de quedarme en una esquina y esperarme a que lleguen las cervezas pero pero bueno muchas ganas de poder encontrarnos otra vez buena buena estrategia y la de las cervezas buena buena bueno venga chicos muchas gracias gracias a todos nos vemos gracias muchas gracias